Nosotros somos los habitantes de calle, gracias a la misericordia de Dios y créame, nos dio esta oportunidad y la alcaldía. Estuvimos 38 años en las calles, yo estuve 38, mi compañera 5, mi compañero 6 años. Pero gracias a Dios tenemos esta oportunidad que Dios y créame nos brindó para así generar empleo para aquellos habitantes de calle, que la población no cree en ellos ni la familia que tienen razón, pues nosotros sí. Con la alcaldía tuvimos una experiencia muy grata porque fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de estar dentro de un proceso como esto, donde nos dimos cuenta que son convocatorias abiertas, que es cuestión de interesarse, de buscar. Ahorita nos vemos cumpliendo un sueño de que sí es posible llegar hasta donde, digamos, con enfoque, dedicación, con muchas ganas de salir adelante. Yo invitaría a que las personas participen de este programa porque a nosotros como tal nos ha cambiado de una manera que nos ha dado muchas bases para visualizar lo que va a ser el proceso y cómo se debe llevar a cabo una empresa de principio a fin. Arriesguense, participen, que es la única manera de que uno va a saber realmente si la idea de uno puede conformarse o si necesita volver a reestructurarla y reformarla para que pueda ser una buena idea de negocio. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos